Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Eso que una espiritista, me mandó un baño de plantas, con gajo de mano santa, y gotas de agua bendita. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Voy a ver una santera, voy a buscar un buen brujero, ayer boté la cartera, y hoy perdí los espejuelos. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Si uno sale de la casa, con el día revirado, lo que va a pasar le pasa, aunque vea el babalao. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Linda melodía. La cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Anda, camina, camina buen pecado No sea, no sea, no sea el escarao Anda, camina, camina buen pecado No sea, no sea, no sea el escarao Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera No sea, camina buen pecado Ya no se me perdió la cartera